...en todo ese público que ya debe estar durmiendo la mayoría de gente, pero bueno, los que están despiertos, les estamos mandando sus saludos. Vamos a bailar este tema para el changuito, que como le gusta bailar este tema, por favor. Y este tema se lo vamos a encargar con bastante cariño, porque también ya le empezó a gustar a nuestra Gura Production, a Yeli Ferrer. Un saludo. Vámonos con este tema que nos están pidiendo, por favor, para que baile otra Luqui Huepa. Y ahorita ya, dos temas, otros dos temas, para que pongamos un Orteñas, compa. Vámonos a bailar, el número se llama. Vamos a bailar con ritmo, sabor. ¡Qué bonita luz escuchito! El número se llama la nena. ...a mañana, va volver a revertir lo que tú... ¡Oh, oh! ¡Sabor! Me busco en el colegio donde estoy siempre en materia porque estoy... ¡Se llama la nena! ¡Ay, mi niño que me amore! Voy a hacer que te enamore Para la pequeña Adelita Para Cara Pálida Petito J.C. Chuchito Ramírez Mascarito Valencia La Unión Americana Saludos de corazón A Corona Sabor Venga la cumbia de la nena Esta noche La cumbia de la nena Los momentos cuando hablamos con la luna Sin darme cuenta miramos a dire Hoy me tocó Esta noche Vamos a bailar bonito we Vamos a bailar bonito we Oye que el sabor Esa noche Vick inseparables Forever Esta noche aquí Con sabor Se llama la cumbia de la nena Pasen para vivir Y vivir para morir Mientras eso pasa en tu cabina Vamos a seguir Dar al simpatía en sonidera Deños en Dios Deños dice Todos los fanatis locos Los niños enigmáticos El pipo El chen El barretro El sancho El tuca La pequeña delita Cara pálida Para un chui Detito Chavito JC Como siempre el sonido de mis amores Chuchito Vera Con sabor Vamos a bailar La cumbia de la nena Al rincón Epa 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 Dice Sabroso La cumbia de la nena Vengan de inhumia Los verdaderos La cumbia de la nena Esta noche Con puro ritmo Con sablagos Con la luna Sin darme cuenta Miramos a ti Así se baila Yo tengo caro Porque como tu ninguna Y tu primera vez Puedo creer en ella La voz llega Del inframundo Esta noche Para ustedes Sí señor Llamando por el mundo Todos tú y yo Oye la con sabor Y dice Se llama la cumbia La cumbia de la nena Con sabor Venga la cumbia Y dice Otro cachito Para que bailes la cambra Vamos a bailar bonito Vamos a bailar bonito Sabor Que sus veras Y sus sonidos Lo que está Dice Último cachito De la nena Dice La gente de Hidalgo Oye que buena cumbia Se va Se va la cumbia De la nena Señoras y señores Complacidos con la cumbia De la nena I know You can't Let it Say If you A break Then you Come a Hold me And I know What you Can't Let it Do Not What's It Open If You Get This It's Going down Ver